La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que se registró la inundación de 10 viviendas en Punta Perula, derivado del alto oleaje por la presencia del huracán Huila. Por la presencia del fenómeno, se realizó la evacuación preventiva de comunidades en riesgo de las costas norte, sur y sierra. Durante la noche y madrugada, continuó el patrullaje por las comunidades vulnerables y las carreteras federales 80 y 200, de las cuales han retirado escombros por derrumbes y árboles caídos. El huracán Huila actualmente se mantiene en categoría 4 y se localiza a 85 kilómetros al oeste-suroeste de Islas Marías, Nayarit y a 195 kilómetros al oeste-suroeste en San Blas, Nayarit, con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de 260 kilómetros por hora. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.